hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a dar un poco de información de guía para todos los usuarios vosotros que muchos de vosotros me preguntáis que soy menor puedo ganar dinero tenéis dudas y desde aquí que no quiero un poco con este vídeo aclarar o dar también opción a que sepáis las opciones que tenéis de generar ingresos a través de internet después de vuestra casa de tener vuestros primeros ahorro de tener un dinero en paypal o un dinero en cualquier tipo de plataforma donde os permita o almacenar esos ingresos y la verdad espero que este vídeo os pueda servir y os pueda ayudar a aclarar todas las dudas que tengáis en internet ya si conocéis un poco el canal conocéis un poco el servicio de internet el de ganar dinero tras internet sabéis que hay diferentes tipos de negocios donde por ver anuncios por hacer encuestas por jugar con el móvil descargar aplicaciones incluso algunas de inversión por concurso por comprar podemos generar una serie de ingresos un porcentaje que puede variar por depende de nuestro trabajo y también de un sistema de referencia donde nosotros invitamos a gente y cuanta más gente invitemos y más trabaje en las páginas que nosotros les invitemos más ingresos nos vamos a vamos a recibir y de aquí lo primero de todo y aclararos es que siendo menor si es posible generar ingresos claro es que en algunas páginas no en todas requerirán ser mayor de edad en esos casos siempre lo que recomiendo es si tenéis un familiar un tutor de nuestros padres un tío algún hermano mayor que os pueda digamos dejar sus datos o prestar sus datos para poder registraros pues en ese caso no habría ningún tipo de problema desde aquí vamos a hablar de todos los tipos de negocios que tienen disponibles y los que vais a poder generar ingresos si seguís un poco que no sabéis el tipo de negocios que acabo de explicar un poquito por encima pero bueno os dejo por aquí por ejemplo las encuestas en las encuestas ya sé que las encuestas para poder realizarlas solamente el perfil de gente que invitan a esas encuestas es gente mayor de edad es decir con familia con hijos con un trabajo un sueldo fijo pero ya sabéis que con las encuestas podemos adecuarnos a un perfil podemos adaptarlo a un perfil aunque no sea exactamente el nuestro y aunque seáis menores siempre podéis crearos una especie de personaje y con ese personaje iré haciendo todas las encuestas o va a resultar mucho más sencillo y si tenéis alguna duda de cómo completar una encuesta como como se hacen o como que cosas hay que tener en cuenta aquí en mi blog en llena tus bolsillos puntocom pasaros porque ahí tengo mucha más información aparte de este vídeo de este artículo aquí en la sección de ayuda en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas tenéis información útil que a mí particularmente me ha servido es decir que está basada en mi propia experiencia luego tenemos las criptomonedas en las criptomonedas tenemos un mundo inmenso un campo abierto de de criptomonedas diferentes y tenemos las conocida típica conocida a la máxima es decir que abrió las puertas de las criptomonedas fue el bitcoin dogecoin ethereum litecoin y hay infinidad de faucets donde por ver anuncios o reclamar cada 15 minutos cada media hora cada hora nos van a pagar una cantidad de estas monedas para poder trabajar en estas plataformas igual que las encuestas no hay problema de que seamos menores tenemos páginas monederos donde nosotros vamos a poder recibir esas criptomonedas y luego ya si queréis pasarlas a vuestro saldo muchas muchas páginas como puede ser coinbase os da la opción de pasar vuestro saldo en criptomonedas a vuestra moneda en este caso puede ser euros o dólares y luego poder pasar a vuestro banco así que os recomiendo si sois menores y no tenéis ninguna cuenta o si tenéis una cuenta autorizada o con vuestros padres por ejemplo poder hacer ese ese cambio bueno ese traslado ese saldo a vuestra cuenta siendo vosotros unos autorizados o siendo o con la autorización de vuestros padres y ahí podríais quienes no tenéis ningún tipo de problema lo que ven siendo a través de las criptomonedas hemos visto que las encuestas y las criptomonedas aunque siendo menores estoy explicando que sí que es posible y que siempre si no si directamente no puedes hacerlo solo siempre os recomiendo la ayuda de un familiar ya sea padres familia hermanos o tíos o cualquier otro tipo de amigos incluso mayores de edad que os puedan ayudar ptc ver anuncios ptc es ver anuncios es digamos el origen casi uno de los orígenes de ganar tenía atrás de internet estas páginas tampoco requieren aunque si aquí voy a puntualizar una cosa aquí aunque podáis trabajar siendo menores os recomiendo que a la hora de registraros añadáis en lo que viene siendo la fecha de nacimiento una fecha de nacimiento con 18 años o más lo que viene siendo en la edad y otra cosa también importante es que vosotros anotéis precisamente esa fecha en un papel en un cuaderno para tener esa información ya que de vez en cuando tanto para entrar a la cuenta o para retirar nos van a pedir nuestra fecha de nacimiento y es un dato muy 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 importante sin dos puntos y muchos puntos a destacar primero poner una fecha una edad mayor a 18 años y segundo por guardaros esa fecha de nacimiento en un papel en un cuaderno y desde ahí cuando os la requiera la vais a tener y no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de registraros o de perdón de registrar sí pero sí pero no de entrar a vuestra cuenta o de si queréis retirar siempre van a pedir ese dato así que con un par de consejos para para ver anuncios en las páginas ptc para poder trabajar esas páginas y poder retirar las ganancias de éstas tenemos los rublos los rublos son páginas donde ganamos la moneda de rusia suelen ser parecidas muy parecidas prácticamente igual en funcionamiento a las páginas ptc pero en cambio tiene una serie de ventajas que se destacan en diferencia en comparación con las ptc una de ellas los mínimos de cobro los mínimos de cobro suelen ser muy bajitos es decir de un rublo 10 rublos 20 rublos y explico un rublo no llega a ser un céntimo un céntimo y medio y la verdad que si los mínimos van entre esas cantidades tan bajas pues es más fácil alcanzarlas y poder retirar muy rápido y otra de las dos la segunda de las ventajas que tenemos es que trabajamos con paye es decir una monedero donde nosotros podemos cobrar al instante con los rublos normalmente los pagos son instantáneos si hoy alcanzamos el mínimo y retiramos en menos de 10 segundos vamos a tener el dinero en nuestra cuenta esto es la mayoría de los casos y con los rublos los mismos no hay mínimo de edad si os piden una fecha de nacimiento como los en la ptc también os recomiendo poner una fecha de mayor de edad pero aunque no es tan imprescindible porque no suelen pedir los datos de fecha de nacimiento a la hora de cobrar o a la hora de entrar a nuestra cuenta con lo cual los rublos es una opción muy recomendable para trabajar aún siendo menor y no tener ningún tipo de problemas y hay otro tipo de negocios como pueden ser las páginas de tareas o offer walls donde nosotros tenemos también la opción de trabajar aún siendo no siendo alcanzando la mayoría de edad estas páginas pueden ser un grupo de tareas diferentes como pueden ser descargar aplicaciones jugar a un juego registrarse ver anuncios incluso hacer encuestas y ese tipo de páginas pues también son buenas a la hora de poder trabajar aún no teniendo esa edad superior a los 18 años bueno y vamos con la segunda parte del vídeo donde voy a daros una segunda unas segundas opciones para ganar dinero atrás de internet que a lo mejor os pueden ayudar a enfocar un poco algo diferente primero hemos hecho el apartado clásico de tareas de páginas de ganar dinero y ahora vamos con otro tipo de trabajos que se pueden llevar un poco a nuestro perfil a nuestro habilidades y que podemos aprovecharlas aprovecharlas para generar ingresos y la primera de ellas por ejemplo es vender objetos o ropa de segunda mano esto que significa que hay páginas donde nosotros podemos publicar nuestra propia tienda o mercadillo con nuestros objetos donde nosotros podemos venderlos ya porque sea porque nos utilicemos ya no nos sirvan así que funcione esté en buen estado es imprescindible básicamente lo que esté en bastante buen estado y son portales donde nosotros primero podemos quitarnos yo que sé una televisión o ropa que nosotros no ya no utilicemos y podemos darle un segundo uso para otra persona y además de ganar dinero y ganar en espacio también a nuestra nuestra casa estas son ahora las opciones que podéis utilizar hay muchas plataformas en españa por ejemplo tenéis wallapop internacional tenéis por ejemplo ebay y luego tenéis latinoamérica otro tipo de páginas también que os pueden ayudar segunda opción es ofrecer tus servicios pues en este caso si hay puesto un par de ejemplos como pues edición de fotos es decir fotos y manejas photoshop o edición de vídeo o sabes tocar la guitarra y puedes enseñar a través de vídeos y o puedes cursos o hacer tus propios cursos de ya sea de programación por ejemplo o de cualquier otro tipo de cosa y la verdad que es una opción que si os da bien tenéis una habilidad en algo podéis aprovecharlo suele haber foros o lugares donde puedes ofrecer tus servicios y a cambio de una pequeña cantidad o mayor ya dependiendo de cómo consideres que debería de cobrarse ese servicio que vas a ofrecer pues tendrías esta opción siempre hay plataformas donde tú puedes o lugares de foros donde tú puedes ofrecer tu habilidad tus servicios para poder generar esos pequeños ingresos y además si eres bueno o se te da bien o la otra persona queda contenta también te sigue un poco más de como de buen feedback o feedback positivo a la hora de que más gente pueda conocerte por ese eso que has hecho y por último para acabar tener tu propio blog o página web todo esto también como he dicho es si no eres mayor de edad también incluso si eres mayor de edad igual pero este vídeo está enfocado a la gente que nos nos supera la mayoría de edad tener tu propio blog o tu propia página web es una buena forma lo dicho aquí si yo en un momento llegáis a tener ingresos y todavía seguís siendo menores de edad aquí como he dicho es aconsejable ya que normalmente si es a través de google es cobrarse a través de la cuenta bancaria entonces es recomendable tener una persona autorizada o directamente esa persona ya sea como he dicho vuestros padres pongo el ejemplo siempre vuestros padres o tutores que se registren o den sus datos para que cuando tú puedas obtener esos ingresos te los puedan pagar pero tener un blog página web o incluso un canal de youtube te permite que no es una opción que tienes para generar ingresos pero siempre es un poco más lento como podéis estar con podéis saber imaginaros pero si lo haces con ilusión lo haces con ganas y lo haces con sabiendo lo que quieres hacer cómo quieres enfocarlo y que no va a ser de un día para otro os recomiendo que esta opción la va a disfrutéis porque el momento en el que la empecéis a disfrutar llevéis un tiempo empiezo empieza a conocer la gente van a empezar a llegar a visitar los comentarios los likes las suscripciones van a empezar a llegar todas esas cosas que al principio van a va a ser un poquito más duro pero luego cuando empiecen a llegar va a ser bastante satisfactorio así que si eres menor te recomiendo y ya no sea y la página web o el blog puede ser de lo que tú quieras puede ser incluso como para hilarlo con alguna de estas anteriores por ejemplo quieres hacer un curso de algo pues creas una página web con ese curso o diferentes cursos o un apartado de cursos un apartado de ganas de internet o un hablando de moda o hablando de informática de algo que a ti te apasione lo que recomiendo es que tú hables de algo que te gusta con eso vas a salir ganando mucho mejor porque vas a disfrutar del proceso y vas a poder dar un contenido mucho mejor y bueno hasta aquí espero que este vídeo os haya resultado interesante útil os haya ayudado a conocer un poco si sois menores qué opciones y posibilidades tenéis cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios pasaros por mi blog llena tus bolsillos punto con donde aparte de añadir nuevas páginas pruebas de pago guías tenemos aquí información útil como este tipo de artículos y de vídeos y nos vamos viendo también en el canal llena tus bolsillos donde podéis suscribiros si os gusta el contenido dar a la campana para estar atentos a todas las publicaciones que vaya haciendo y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós